El arte de la guerra de Sun Tzu. Capítulo 1. Sun Tzu dijo, la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No debe emprenderse sin previa deliberación. En la guerra se debe confiar en el engaño. Por lo tanto, cuando se es capaz de atacar, hay que aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Cuando se está cerca del enemigo, se debe hacer creer que uno está lejos. Cuando se está lejos, parecer estar cerca, se debe disponer de señuelos para atraer al enemigo, fingir desorden y aplastarlo. Si tiene superioridad en fuerzas, evítalo. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, trata de irritarlo. Pretende ser débil, para que él se torne arrogante. Si está tomando su descanso, no le des tregua. Si sus fuerzas están unidas, divídelas. Atácalo donde no esté preparado, aparécete donde no te espere. Estas son las claves de la victoria para el estratega. No es posible discutirlas por adelantado. Ahora, el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes de librarla. El general que pierde una batalla hace sólo unos pocos cálculos de antemano. Así, hacer muchos cálculos lleva a la victoria, y pocos cálculos a la derrota. Cuánto más, ninguna previsión. Por observar tan sólo este punto, puedo predecir quién probablemente ganará o perderá. Por lo tanto, somételo a un examen basado en cinco factores fundamentales, y haz comparaciones entre las diversas condiciones de los bandos rivales, con el fin de determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina. El segundo, el tiempo. El tercero, el terreno. El cuarto, el mando. Y el quinto, la disciplina. La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que lo siga a donde sea, sin temor a poner en peligro su vida, ni en el caso de la muerte. El tiempo significa el yin y el yang, el frío y el calor, y el cambio de las estaciones. El terreno implica las distancias, y hace referencia a dónde es fácil o difícil moverse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influye en las posibilidades de supervivencia. El mando ha de tener como cualidades. Sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. La disciplina es la organización del ejército, las graduaciones y el control de los suministros militares. Estos cinco factores fundamentales son familiares a todo general. Aquel que los domina gana, aquel que no sale derrotado. Capítulo dos. Sun Tzu dijo. Las reglas generales para el uso de las tropas incluyen utilizar mil carros de guerra rápidos, mil carros de cuero y cien mil soldados con armaduras. Al enviar suministros a mil millas de distancia, los gastos internos y externos, el costo de los huéspedes, los materiales como cola y laca, y el mantenimiento de carros y armaduras, todo esto cuesta mil piezas de oro por día. Sólo entonces se puede levantar un ejército de cien mil soldados. La clave en el uso de la guerra es valorar la victoria. Si la guerra se prolonga, las armas se embotan y el ímpetu se pierde. Atacar ciudades debilita la fuerza. Y mantener al ejército expuesto durante mucho tiempo agota los recursos del país. Si las armas se embotan, el ímpetu se pierde, la fuerza se debilita y los recursos se agotan. Entonces los otros señores feudales aprovecharán nuestras debilidades y se levantarán en nuestra contra. Y aunque haya sabios entre nosotros, no podrán remediar las consecuencias. Así que se ha oído hablar de una guerra torpe y rápida, pero nunca de una prolongada y hábil. Nunca ha habido un caso en el que un país se haya beneficiado de una guerra prolongada. Aquellos que no comprenden las desventajas de usar tropas no pueden comprender plenamente las ventajas de usarlas. Los buenos comandantes no reclutan soldados dos veces, ni transportan suministros tres veces. Obtienen los recursos necesarios del país y dependen de los suministros del enemigo. Así, el ejército siempre tendrá suficientes provisiones. Un país empobrecido por su ejército tiene que enviar suministros desde lejos y el transporte lejano empobrece al pueblo. Los precios altos cerca del ejército agotan las riquezas del pueblo. Y cuando las riquezas se agotan, la gente se apresura a tomar las armas. La fuerza se debilita, los recursos se agotan y el país queda desierto. Los gastos del pueblo representan siete décimas partes, mientras que los gastos públicos, tales como la destrucción de ejércitos, caballos agotados, armaduras rotas, flechas y ballestas, lanzas y escudos, defensas y carros, representan seis décimas partes. Por lo tanto, el comandante sabio se esfuerza por obtener provisiones del enemigo. Una medida de alimento del enemigo equivale a veinte medidas nuestras y una medida de forraje del enemigo equivale a veinte medidas nuestras. Matar al enemigo se debe a la ira. Tomar los beneficios del enemigo se debe a la recompensa. Por lo tanto, en la guerra de carros, si se capturan más de diez carros, se recompensa a quienes los capturan primero. Cambia las banderas y enseñas de los carros capturados y úsalos mezclados con los tuyos. Trátalos bien a los soldados capturados para que se unan a tus tropas. Esto se llama vencer al enemigo y hacerse más fuerte. Por lo tanto, la victoria es lo más valioso en la guerra, no la prolongación de la guerra. El comandante que comprende la guerra es el salvador del pueblo y el guardián de la seguridad del país. Capítulo 3 Sun Tzu dijo. En general, en el uso de las tropas, conservar intacto a un país es lo mejor, destruir un país es lo segundo, conservar intacto a un ejército es lo mejor, destruir un ejército es lo segundo, conservar intacto a un batallón es lo mejor, destruir un batallón es lo segundo, conservar intacta a una compañía es lo mejor, destruir una compañía es lo segundo, conservar intacta a una escuadra es lo mejor, destruir una escuadra es lo segundo. Por lo tanto, ganar 100 batallas 100 veces no es la mayor habilidad. Someter al enemigo sin luchar es la mayor habilidad. Por eso, la mejor estrategia es atacar los planes del enemigo. La siguiente es atacar sus alianzas. La siguiente es atacar a su ejército. La peor es atacar ciudades fortificadas. Atacar ciudades fortificadas es una medida de último recurso. Construir torreones y carros de asalto, preparar equipos, lleva tres meses. Construir terraplenes y fortificaciones lleva otros tres meses. Si un general, incapaz de contener su ira, lanza a sus soldados al ataque como si fueran hormigas, perderá un tercio de sus hombres y no tomará la ciudad. Esta es la desgracia de atacar ciudades. Por lo tanto, los expertos en el uso de las tropas someten a los ejércitos del enemigo sin luchar. Toman sus ciudades sin asediarlas. Destruyen su país sin largas campañas. Deben luchar con total superioridad en todo el mundo, por lo que sus tropas no se desgastan y su beneficio es completo. Esta es la ley de las estrategias de ataque. Por lo tanto, en el uso de las tropas, si tienes diez veces la fuerza del enemigo, rodéalo. Si tienes cinco veces la fuerza del enemigo, atácalo. Si tienes el doble de su fuerza, divídelo. Si tienes la misma fuerza, lucha con él. Si tienes menos fuerza, evítalo. Si eres mucho más débil, retírate. Por lo tanto, la determinación de un pequeño enemigo es atrapado por un gran enemigo. Un general es el apoyo del Estado. Si su apoyo es completo, el Estado será fuerte. Si su apoyo tiene fallos, el Estado será débil. Por lo tanto, un gobernante tiene tres errores con respecto a sus tropas. No saber que el ejército no puede retirarse y ordenarlo retirarse. Esto se llama enredar al ejército. No saber los asuntos de las tropas y asumir responsabilidades de mando como si las conociera, confunde a los soldados. No saber el poder de las tropas y asumir responsabilidades de mando hace dudar a los soldados. Cuando las tropas están confundidas y dudosas, los problemas de los príncipes feudales vendrán. Esto se llama tirar de un ejército a la derrota. Por lo tanto, para conocer la victoria hay cinco factores. Saber cuándo luchar y cuándo no luchar. Entender el uso de las fuerzas superiores e errores. Tener unidad de propósito. Prepararse para lo inesperado. Tener un general competente al que el gobernante no interfiera. Estos cinco factores son el camino para conocer la victoria. Por lo tanto, se dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y en cien batallas nunca estarás en peligro. Si no conoces al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tendrás una victoria y una derrota. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, estarás en peligro en cada batalla. Capítulo 4. Los expertos en la guerra del pasado. Primero se aseguraban de ser invencibles. Y luego esperaban que el enemigo fuera vulnerable. Ser invencible depende de uno mismo. La vulnerabilidad del enemigo depende de él. Por lo tanto, los expertos en la guerra pueden hacerse invencibles, pero no pueden hacer que el enemigo sea siempre vulnerable. Por eso se dice, la victoria puede ser conocida, pero no puede ser forzada. Ser invencible es defenderse. Ser vulnerable es atacar. Defenderse es insuficiente. Atacar es tener en exceso. Los expertos en defensa se ocultan bajo la tierra. Los expertos en ataque se mueven sobre los cielos. Por lo tanto, pueden protegerse a sí mismos y obtener una victoria completa. Ver una victoria que cualquiera puede ver no es la mayor habilidad. Ganar una batalla, y que el mundo diga que es una buena batalla, no es la mayor habilidad. Por lo tanto, levantar una pluma no es señal de gran fuerza. Ver el sol y la luna no es señal de buena vista. Escuchar el trueno no es señal de buen oído. Los expertos en la guerra del pasado ganaban fácilmente contra los que eran fáciles de vencer. Por lo tanto, las victorias de los expertos en la guerra no tienen fama de sabiduría ni mérito de valentía. Sus victorias no contienen errores. Sin errores, sus acciones aseguran la victoria. Derrotan a un enemigo ya vencido. Por lo tanto, los expertos en la guerra se posicionan en un lugar donde no pueden ser derrotados, y no pierden la oportunidad de derrotar al enemigo. Así, las tropas victoriosas primero se aseguran la victoria, y luego buscan la batalla. Las tropas derrotadas primero buscan la batalla, y luego intentan obtener la victoria. Los expertos en el uso de las tropas cultivan el dao, y preservan las leyes. Así pueden establecer las políticas de victoria y derrota. La estrategia militar. Primero se mide. Segundo se calcula. Tercero se cuenta. Cuarto se compara. Quinto se vence. El terreno genera la medición. La medición genera el cálculo. El cálculo genera el conteo. El conteo genera la comparación. La comparación genera la victoria. Por lo tanto, las tropas victoriosas son como comparar una libra contra una onza. Las tropas derrotadas son como comparar una onza contra una libra. La formación de las tropas victoriosas es como el agua que rompe un barranco de mil pies. Tal es su forma. Capítulo 5 Sun Tzu dijo. Administrar a muchos es lo mismo que administrar a pocos. Se trata de la organización. Luchar con muchos es lo mismo que luchar con pocos. Se trata de las formaciones y nombres. Las tropas pueden ser hechas para enfrentar al enemigo sin ser derrotadas. Esto es debido a la combinación de lo ordinario y lo extraordinario. El poder de las tropas, cuando se aplica, debe ser como una piedra que rompe un huevo. Esto es debido a la vacuidad y la solidez. En todas las batallas se combina la estrategia directa y la indirecta. Aquellos que son hábiles en usar lo inesperado, tienen recursos inagotables como el cielo y la tierra, y un flujo continuo como los ríos. Terminan y comienzan de nuevo, como el ciclo del sol y la luna. Mueren y renacen, como las estaciones. Los sonidos no son más que cinco, pero las variaciones de los cinco sonidos no se pueden agotar. Los colores no son más que cinco, pero las variaciones de los cinco colores no se pueden agotar. Los sabores no son más que cinco, pero las variaciones de los cinco sabores no se pueden agotar. Las estrategias de batalla no son más que directa e indirecta, pero las variaciones de estas dos no se pueden agotar. Lo directo y lo indirecto producen una a la otra, como un círculo sin fin. ¿Quién puede agotar sus posibilidades? La rapidez del agua corriente que arrastra a las rocas es debida al impulso. La rapidez del ave rapaz que rompe y destroza es debida a la precisión. Por lo tanto, los expertos en la guerra crean un impulso peligroso y lo mantienen corto. Su impulso es como una ballesta extendida y su precisión es como disparar una flecha. En medio de la confusión su batalla parece desordenada, pero no se puede desordenar. En medio del caos su formación parece confusa, pero no se puede derrotar. El orden surge del caos. El valor surge de la cobardía. La fuerza surge de la debilidad. El orden y el caos son una cuestión de organización. El valor y la cobardía son una cuestión de impulso. La fuerza y la debilidad son una cuestión de formación. Por lo tanto, los expertos en movilizar al enemigo lo hacen mediante la formación. El enemigo debe seguirlo. Dan al enemigo algo que tomar y el enemigo debe capturarlo. Mueven al enemigo con la ventaja y lo mantienen con tropas preparadas. Por lo tanto, los expertos en la guerra buscan el impulso. No exigen de las personas. Pueden seleccionar personas y aprovechar el impulso. Aquellos que aprovechan el impulso, sus tropas son como troncos y piedras que ruedan. La naturaleza de los troncos y las piedras es estar quietos cuando están en terreno plano y moverse cuando están en una pendiente. Si son cuadrados, se detienen. Si son redondos, ruedan. Por lo tanto, el impulso de aquellos que son expertos en la guerra es como el de una piedra redonda rodando por una montaña de mil pies. Capítulo 6. Los que primero ocupan el campo de batalla y esperan al enemigo están relajados. Los que llegan después y se apresuran a la batalla están fatigados. Por lo tanto, los expertos en la guerra dirigen al enemigo y no son dirigidos por él. Pueden hacer que el enemigo venga por su propio interés. Pueden hacer que el enemigo no venga al causarle daño. Por lo tanto, pueden cansar a un enemigo descansado. Pueden provocar hambre a un enemigo bien alimentado. Pueden mover a un enemigo estable. Atacan donde el enemigo debe apresurarse. Y avanzan donde el enemigo no lo espera. Marchar trescientas millas sin fatiga es marchar por donde no hay enemigos. Atacar y obtener la victoria es atacar donde no hay defensa. Defenderse y mantenerse invulnerable es defender donde el enemigo seguramente atacará. Por lo tanto, los expertos en ataque hacen que el enemigo no sepa dónde defender. Los expertos en defensa hacen que el enemigo no sepa dónde atacar. Tan sutiles que no tienen forma. Tan misteriosos que no tienen sonido. Así pueden ser los señores del destino del enemigo. Avanzar de manera irresistible es atacar las vacuidades del enemigo. Retirarse de manera inalcanzable es ser rápido e inatrapable. Por lo tanto, si deseo luchar, aunque el enemigo tenga murallas altas y fosos profundos, no podrá evitar luchar conmigo porque atacaré donde debe socorrer. Si no deseo luchar, aunque trace una línea en el suelo y me defienda, el enemigo no podrá luchar conmigo porque lo desviaré hacia otro lado. Por lo tanto, al presentar una forma y no tener forma, yo me concentro y el enemigo se dispersa. Me concentro en uno. El enemigo se dispersa en diez. Esto significa que con diez de mis tropas ataco a una del enemigo. Y mis muchos superan a sus pocos. Los que pueden con muchos vencer a pocos son los que limitan al enemigo a luchar en pocas ocasiones. Si el lugar de mi lucha es desconocido, el enemigo debe prepararse en muchos lugares. Y así los lugares donde puedo luchar serán pocos. Si el enemigo se prepara en todas partes, será débil en todas partes. La cantidad que me superen en preparación, la supero en ejecución. Si sé el lugar y el día de la batalla, puedo luchar desde trescientas millas de distancia. Si no sé el lugar y el día de la batalla, el ala izquierda no puede apoyar al ala derecha. El ala derecha no puede apoyar al ala izquierda. El frente no puede apoyar a la retaguardia. Y la retaguardia no puede apoyar al frente. Y mucho menos si las distancias son de decenas de millas. De acuerdo a esto, aunque las tropas de Yue sean numerosas, ¿qué utilidad tienen en la victoria o la derrota? Por lo tanto, se dice que la victoria puede ser creada, aunque el enemigo sea numeroso. Puede hacerse que no luche. Por lo tanto, calcula sus planes y conocerás las ventajas y desventajas. Observa sus formaciones y conocerás el terreno de la vida y la muerte. Prueba sus fuerzas y conocerás los puntos de exceso y de insuficiencia. La forma de las tropas es llegar al punto de no tener forma. Sin forma, los espías más profundos no pueden espiar, ni los sabios más inteligentes pueden hacer planes. Basándose en la forma, se gana la victoria con la mayoría. Y nadie puede saber cómo ocurrió. La gente puede saber la forma por la que obtuve la victoria. Pero nadie sabe la forma por la que aseguré la victoria. Por lo tanto, las victorias en la batalla no se repiten. Pero sus formas responden a infinitas variaciones. La forma de las tropas es como el agua. La forma del agua es evitar lo alto y correr hacia lo bajo. La forma de las tropas es evitar lo sólido y golpear lo vacío. El flujo del agua depende del terreno. La victoria de las tropas depende del enemigo. Por lo tanto, las tropas no tienen formaciones constantes. El agua no tiene forma constante. Quien puede adaptarse al enemigo y lograr la victoria es llamado divino. Por lo tanto, los cinco elementos no tienen una victoria constante. Las cuatro estaciones no tienen una posición constante. El sol tiene duraciones cortas y largas, y la luna tiene fases de mengua y plenitud. Capítulo 7 Sun Tzu dijo. En la ley del uso de las tropas, el general recibe órdenes del gobernante, reúne al ejército y a la multitud, y se instala en el campo de batalla. Nada es más difícil que la lucha por la ventaja. Las dificultades en la lucha por la ventaja son convertir lo indirecto en directo y la adversidad en beneficio. Por lo tanto, desviar el camino y atraer con beneficios, permitiendo que los que llegan después alcancen primero, es conocer el cálculo de lo indirecto y lo directo. Por lo tanto, luchar por la ventaja es beneficioso y también peligroso. Si se moviliza todo el ejército para luchar por la ventaja, no se llegará a tiempo. Si se abandona el equipo pesado para luchar por la ventaja, el equipo se perderá. Por lo tanto, avanzar con la armadura enrollada, día y noche sin detenerse, recorriendo el doble del camino habitual, a treinta millas para luchar por la ventaja, se capturarán tres generales. Los soldados fuertes llegarán primero, los débiles llegarán después y sólo uno de cada diez llegará. A quince millas para luchar por la ventaja, se derribará al general superior y sólo la mitad de los soldados llegarán. A nueve millas para luchar por la ventaja, dos tercios de los soldados llegarán. Por lo tanto, un ejército sin equipo pesado perecerá, sin provisiones perecerá, sin acumulación perecerá. Por lo tanto, aquellos que no conocen los planes de los señores feudales no pueden formar alianzas. Aquellos que no conocen la topografía de montañas, bosques, desfiladeros y no pueden moverse. Aquellos que no usan guías locales no pueden aprovechar las ventajas del terreno. Por lo tanto, las tropas se establecen con engaño, se movilizan por ventaja y cambian mediante la división y la combinación. Por lo tanto, su velocidad es como el viento, su lentitud es como el bosque, su invasión es como el fuego, su inmovilidad es como una montaña, es tan difícil de conocer como la oscuridad y se mueve como un trueno. Saquean y dividen el botín, expanden el territorio y comparten los beneficios, ponderan las oportunidades y se mueven. Aquellos que primero conocen el cálculo de lo indirecto y lo directo ganarán. Esta es la ley de la lucha por la ventaja. El tratado militar dice cuando las palabras no se pueden escuchar, se usan tambores y campanas. Cuando no se pueden ver, se usan estandartes y banderas. Los tambores y estandartes son para unificar los oídos y los ojos de la gente. Cuando la gente está unificada, los valientes no avanzan solos y los cobardes no retroceden solos. Esta es la ley del uso de la multitud. Por lo tanto, en las batallas nocturnas se usan muchas antorchas y tambores. En las batallas diurnas se usan muchos estandartes y banderas para cambiar los oídos y los ojos de la gente. Por lo tanto, los tres ejércitos pueden ser privados de su espíritu y el general puede ser privado de su mente. Por lo tanto, la energía de la mañana es aguda, la energía del mediodía es perezosa y la energía de la tarde es de regreso. Por lo tanto, los expertos en el uso de las tropas evitan la energía aguda y atacan la energía perezosa y de regreso. Esto es manejar la energía. Esperar el desorden con orden, esperar el ruido con calma. Esto es manejar la mente. Esperar lo lejano con lo cercano. Esperar lo fatigado con lo descansado. Esperar lo hambriento con lo lleno. Esto es manejar la fuerza. No enfrentar banderas ordenadas. No atacar formaciones imponentes. Esto es manejar el cambio. Por lo tanto, en la ley del uso de las tropas. No avanzar hacia colinas elevadas. No atacar al enemigo que tiene la colina a sus espaldas. No perseguir a los enemigos que simulan una retirada. No atacar a tropas vigorosas. No comer el cebo de tropas señuelo. No detener a tropas que regresan a casa. Dejar una salida a un enemigo rodeado. No presionar a un enemigo acorralado. Esta es la ley del uso de las tropas. Capítulo 8. Sun Tzu dijo. En la ley del uso de las tropas, el general recibe órdenes del gobernante, reúne y concentra al ejército, y se establece. En terreno peligroso, no acampes. En terreno de intersección, une tus fuerzas con aliados. En terreno cortado, no te demores. En terreno de cerco, planea. En terreno de muerte, lucha. Hay caminos que no deben seguirse. Hay tropas que no deben atacarse. Hay ciudades que no deben asediarse. Hay terrenos que no deben disputarse. Hay órdenes del gobernante que no deben obedecerse. Por lo tanto, el general que comprende las ventajas de las nueve variaciones sabe cómo usar las tropas. El general que no comprende las ventajas de las nueve variaciones, aunque conozca la topografía, no puede aprovechar las ventajas del terreno. Gobernar las tropas sin conocer el arte de las nueve variaciones, aunque se conozcan las cinco ventajas, no se puede aprovechar a las personas. Por lo tanto, las consideraciones del sabio deben incluir tanto las ventajas como los peligros. Al considerar las ventajas, se debe asegurar la confiabilidad. Al considerar los peligros, se deben resolver las dificultades. Por lo tanto, doblegar a los señores feudales se hace a través de los peligros. Ponerlos a trabajar se hace a través de sus tareas, y apresurarlos se hace a través de sus beneficios. Por lo tanto, en la ley del uso de las tropas, no dependas de que el enemigo no venga, sino depende de estar preparado para esperarlo. No dependas de que el enemigo no ataque, sino depende de tener lo que no puede ser atacado. Por lo tanto, hay cinco peligros para un general. Si está dispuesto a morir, puede ser asesinado. Si desea vivir, puede ser capturado. Si es rápido para enfadarse, puede ser insultado. Si es escrupuloso, puede ser deshonrado. Si ama demasiado a su pueblo, puede ser preocupado. Estos cinco son los excesos de un general y los desastres del uso de las tropas. Cuando un ejército es destruido y el general es asesinado, inevitablemente se debe a estos cinco peligros, y no se pueden ignorar. Capítulo 9 Sun Tzu dijo En la disposición de tropas frente al enemigo, si cruzas montañas, mantente cerca de valles. Si observas la vida, sitúate en lugares altos. Cuando luches en terrenos elevados, no subas la pendiente. Esta es la disposición de las tropas en terrenos montañosos. Cuando cruces un río, mantente lejos del agua. Si el enemigo cruza un río y se aproxima, no lo enfrentes en el agua. Deja que la mitad de sus fuerzas cruce y luego ataca. Si deseas luchar, no te acerques al agua para enfrentarte al enemigo. Observa la vida desde un lugar alto. No enfrentes el flujo del agua. Esta es la disposición de las tropas en terrenos acuáticos. Si cruzas un pantano, apártate rápidamente y no te detengas. Si te encuentras con el enemigo en un pantano, sitúate junto a vegetación y árboles altos, con el agua a tus espaldas. Esta es la disposición de las tropas en terrenos pantanosos. En terreno plano, sitúate en lugares fáciles de defender. Con el terreno elevado a tu derecha y a tu espalda, y el terreno de vida a tu frente y a tu espalda. Esta es la disposición de las tropas en terreno plano. Las ventajas de estas cuatro disposiciones son las que permitieron al emperador amarillo vencer a los otros cuatro emperadores. Las tropas prefieren los lugares altos y evitan los bajos. Valoran la luz y desprecian la sombra, cuidan su salud y evitan enfermedades. Esto es esencial para la victoria. En colinas y diques, sitúate en el lado soleado con el terreno elevado a tu espalda. Estas son las ventajas del uso de tropas con la ayuda del terreno. Cuando llueva y el agua llegue con espuma, espera a que se calme antes de cruzar. En terrenos con barrancos, pozos, cárceles naturales, trampas naturales, fosos naturales y grietas naturales, apártate rápidamente y no te acerques. Si nosotros estamos lejos, el enemigo estará cerca. Si nosotros avanzamos, el enemigo estará de espaldas. Junto a las terrenos peligrosos. Pozos, juncos, pequeños bosques y maleza densa. Revisa cuidadosamente estos lugares, ya que podrían esconder emboscadas. Si el enemigo está cerca y permanece en calma, es porque confía en su posición. Si está lejos y desafía, es porque desea que avancemos. Si su posición es fácil, es porque busca ventaja. Si ves muchos árboles moviéndose, el enemigo se está acercando. Si hay muchas barreras en la vegetación, está creando dudas. Si ves aves volando, es porque hay una emboscada. Si ves animales asustados, es porque hay una trampa. Si el polvo se levanta alto y en picos, son carros. Si el polvo se eleva bajo y extendido, son tropas a pie. Si el polvo es disperso y en tiras, están recogiendo leña. Si el polvo es bajo y se mueve hacia adelante y hacia atrás, están acampando. Si sus palabras son humildes pero aumentan sus preparativos, están avanzando. Si sus palabras son engañosas y avanzan rápidamente, están retirándose. Si los carros ligeros salen primero y se colocan a los lados, están formando. Si solicitan paz sin acuerdo, están tramando algo. Si corren y colocan tropas rápidamente, están planeando atacar. Si avanzan a medias y luego retroceden, están tratando de engañar. Si se apoyan en sus armas, están hambrientos. Si van por agua y la beben primero, están sedientos. Si ven ventaja y no avanzan, están cansados. Si los pájaros se reúnen, el lugar está vacío. Si gritan por la noche, están asustados. Si las tropas están inquietas, el general no tiene control. Si las banderas se mueven, hay desorden. Si los oficiales están enojados, las tropas están cansadas. Si los caballos están alimentados con grano, las tropas están comiendo carne y no tienen ollas colgantes. No están regresando a sus campamentos. Si sus palabras son suaves y sus tropas están en movimiento, han perdido a su gente. Si hay muchas recompensas, están en un callejón sin salida. Si hay muchos castigos, están en grandes dificultades. Si primero son feroces y luego temen a su gente, han llegado al punto de la falta de perfección. Si vienen con humildad y se disculpan, quieren descansar. Si las tropas están enojadas y se enfrentan durante mucho tiempo sin enfrentarse y no se retiran, observa cuidadosamente. Las tropas no se valoran por su cantidad, pero no se debe avanzar temerariamente. Es suficiente concentrar fuerzas, evaluar al enemigo y tomar a las personas. Aquellos que actúan sin reflexión y subestiman al enemigo, seguramente serán capturados. Si castigas a las tropas antes de ganarte su lealtad, no te obedecerán. Si las tropas ya son leales, pero no las castigas, no se pueden usar. Por lo tanto, dirige con cortesía y unifica con disciplina. Esto es seguro para obtener la victoria. Si las órdenes se cumplen habitualmente y se enseñan a la gente, la gente las obedecerá. Si las órdenes no se cumplen habitualmente y se enseñan a la gente, la gente no las obedecerá. Las órdenes deben ser consistentes y conocidas. Así se puede estar en armonía con la multitud. Capítulo 10 Sun Tzu dijo. Hay seis tipos de terreno. Accesible, suspendido, ramificado, estrecho, peligroso y lejano. Un terreno en el que nosotros podemos avanzar, y ellos también pueden avanzar, se llama accesible. En un terreno accesible, sitúate primero en un lugar alto y soleado, y asegúrate de que tus provisiones sean seguras. Entonces será ventajoso luchar. Un terreno en el que se puede avanzar, pero es difícil regresar, se llama suspendido. En un terreno suspendido, si el enemigo no está preparado, avanza y obtendrás la victoria. Pero si el enemigo está preparado, avanza y no obtendrás la victoria, y será difícil regresar, lo cual no es ventajoso. Un terreno en el que no es ventajoso avanzar, y tampoco es ventajoso para el enemigo, se llama ramificado. En un terreno ramificado, aunque el enemigo ofrezca una ventaja, no debes avanzar, sino retirarte. Si el enemigo avanza en parte, entonces ataca y obtendrás la victoria. En un terreno estrecho, si tú llegas primero, ocúpalo completamente y espera al enemigo. Si el enemigo llega primero y lo ocupa completamente, no lo ataques. Pero si no lo ocupa completamente, entonces atácalo. En un terreno peligroso, si tú llegas primero, ocúpalo desde un lugar alto y soleado y espera al enemigo. Si el enemigo llega primero, retírate y no lo sigas. En un terreno lejano, donde las fuerzas son iguales y es difícil provocar una batalla. Luchar no es ventajoso. Estas son las seis formas de terreno. El general tiene la responsabilidad de examinarlas cuidadosamente. Hay seis tipos de desastres que pueden afectar a un ejército. Huida, indisciplina, colapso, desmoronamiento, caos y derrota. Estos seis desastres no son causados por el cielo ni por la tierra, sino por los errores del general. Cuando las fuerzas son iguales y uno lucha contra diez, esto se llama huida. Si los soldados son fuertes, pero los oficiales son débiles, esto se llama colapso. Si los oficiales superiores están enojados y desobedientes y enfrentan al enemigo por su cuenta, sin conocer sus capacidades, esto se llama desmoronamiento. Si el general es débil y no estricto, si sus instrucciones no son claras, si los oficiales y soldados no tienen constancia y las formaciones son desordenadas, esto se llama caos. Si el general no puede evaluar al enemigo y envía un pequeño número de tropas contra una gran fuerza, o envía tropas débiles contra fuerzas fuertes, y si no selecciona a los mejores soldados, esto se llama derrota. Estos seis son los caminos hacia la derrota, y el general tiene la responsabilidad de examinarlos cuidadosamente. La topografía es una ayuda para el uso de las tropas. Evaluar al enemigo y obtener la victoria, calcular los peligros y las distancias. Estas son las responsabilidades del general superior. Conociendo estas cosas y usándolas en la guerra, seguramente obtendrás la victoria. Desconociéndolas y usándolas en la guerra, seguramente serás derrotado. Por lo tanto, si la estrategia de batalla asegura la victoria, y el gobernante dice que no luches, aún puedes luchar. Si la estrategia de batalla no asegura la victoria, y el gobernante dice que luches, no luches. Así, avanzar sin buscar la fama, retirarse sin evitar la culpa, solo preocupándose por proteger a la gente y beneficiarse del gobernante. Este es el tesoro del país. Trata a tus soldados como a tus hijos, y ellos te seguirán a los valles más profundos. Trata a tus soldados como a tus seres queridos, y ellos estarán dispuestos a morir contigo. Si eres indulgente, pero incapaz de usar tu autoridad. Si eres amoroso, pero incapaz de dar órdenes. Y si eres desordenado, y no puedes establecer disciplina, entonces tus soldados serán como niños mimados, y no podrán ser usados. Si sabes que tus soldados pueden atacar, pero no sabes que el enemigo no puede ser atacado, solo tendrás la mitad de la victoria. Si sabes que el enemigo puede ser atacado, y que tus soldados pueden atacar, pero no sabes que el terreno no permite la batalla, solo tendrás la mitad de la victoria. Por lo tanto, aquellos que conocen el arte de la guerra, se mueven sin confundirse, y actúan sin agotarse. Por lo tanto, se dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en cien batallas no estarás en peligro. Conoce el cielo y la tierra, y tu victoria será completa. Capítulo 11. Shon Tzu dijo. En la ley del uso de las tropas, hay terrenos dispersos, ligeros, disputados, de comunicación, de intersección, de importancia, de desastre, de cerco y mortales. Cuando los señores feudales luchan en su propio territorio, es un terreno disperso. Cuando las tropas han entrado en territorio enemigo, pero no profundamente, es un terreno ligero. Cuando es ventajoso para nosotros si lo obtenemos, y también es ventajoso para el enemigo si lo obtienen, es un terreno disputado. Cuando podemos avanzar y ellos también pueden avanzar, es un terreno de comunicación. Cuando el territorio de los señores feudales se conecta en tres direcciones, y el primero que llega obtiene el apoyo de todos. Es un terreno de intersección. Cuando se ha penetrado profundamente en territorio enemigo, y hay muchas ciudades y pueblos a la espalda, es un terreno de importancia. Cuando se atraviesan montañas, bosques, terrenos difíciles y ciénagas, y los caminos son difíciles de recorrer, es un terreno de desastre. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de modo que un enemigo menor puede atacar a nuestras fuerzas superiores. Es un terreno de cerco. Cuando se debe luchar rápidamente para sobrevivir. Y si no se lucha rápidamente, se perecerá. Es un terreno mortal. Por lo tanto, en terreno disperso, no luches. En terreno ligero, no te detengas. En terreno disputado, no ataques. En terreno de comunicación, no cortes las líneas de suministro. En terreno de intersección, forma alianzas. En terreno de importancia, saquea. En terreno de desastre, sigue avanzando. En terreno de cerco, planea. En terreno mortal, lucha. Los antiguos expertos en el uso de las tropas hacían que el enemigo no pudiera coordinar sus frentes y retaguardias. Que sus fuerzas superiores e inferiores no pudieran ayudarse mutuamente. Que sus nobles y plebeyos no se apoyaran. Que sus soldados estuvieran separados y no se pudieran reunir. Y que sus tropas estuvieran dispersas y no se pudieran unir. Movían las tropas cuando era ventajoso, y se detenían cuando no lo era. Pregunto. Si el enemigo es numeroso y bien organizado, y se acerca. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Respondo. Arrebata lo que ama y escuchará tus órdenes. La naturaleza de la guerra es la rapidez. Aprovecha la falta de preparación del enemigo. Realiza movimientos inesperados y ataca donde no está preparado. Cuando se lucha en territorio enemigo, cuanto más se penetra, más cohesión se obtiene. Los habitantes del lugar no pueden resistir. Y las tropas pueden saquear y obtener suficientes provisiones. Cuida bien a las tropas y no las fatigues. Une su espíritu y acumula su fuerza. Mueve tus tropas y planea tus estrategias. Y serás impredecible. Coloca a las tropas en una situación sin salida y se mantendrán firmes. Cuando las tropas están en una situación desesperada, lucharán con todo su valor. Las tropas en situaciones extremas no temen. Sin una salida se mantendrán firmes. Cuando están profundamente en territorio enemigo se mantendrán unidas. Y cuando no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Por lo tanto, aunque las tropas no estén bien entrenadas, estarán alerta. Aunque no busquen la victoria, la encontrarán. Aunque no estén bien organizadas, estarán unidas. Aunque no estén estrictamente controladas, serán fieles. Prohíbe las supersticiones y elimina las dudas. Y hasta la muerte no retrocederán. Mis tropas no tienen riquezas sobrantes. No porque odien la riqueza. No tienen vidas sobrantes. No porque odien la longevidad. El día en que se emiten las órdenes. Los soldados que están sentados lloran con lágrimas en el cuello. Y los que están acostados lloran con lágrimas en las mejillas. Quienes están en una situación desesperada mostrarán el valor de Xuanzhu y Kaogi. Por lo tanto, los expertos en el uso de las tropas son como la serpiente de montaña llamada Shuai Ran. Golpea su cabeza y la cola vendrá en su ayuda. Golpea su cola y la cabeza vendrá en su ayuda. Golpea su cuerpo y tanto la cabeza como la cola vendrá en su ayuda. Pregunto. ¿Pueden las tropas ser organizadas como Shuai Ran? Respondo. Pueden. Aunque los habitantes de Wu y Yue se odian mutuamente, si se encuentran en el mismo barco y enfrentan una tormenta, se ayudarán como la mano derecha ayuda a la izquierda. Por lo tanto, aunque los carros estén alineados y los caballos estén preparados, no es suficiente para confiar en ellos. La unidad de valor. Esto es el camino de la administración. La habilidad de adaptarse tanto a lo duro como a lo suave. Esto es el principio del terreno. Por lo tanto, los expertos en el uso de las tropas manejan a las tropas como si fueran una sola persona. Esto se debe a la imposibilidad de hacer otra cosa. El deber del general es ser sereno y reservado, justo y meticuloso. Debe ser capaz de confundir los oídos y ojos de sus soldados, haciéndolos ignorantes. Cambia sus actividades y revisa sus planes para que nadie los reconozca. Cambia su campamento y toma rutas tortuosas para que la gente no pueda anticipar sus movimientos. Llévalos a una posición de desesperación y luego revela tu intención. Llévalos profundamente en territorio enemigo y desata su potencial. Quema los barcos y rompe las ollas para cortarles la retirada. Como un pastor conduciendo ovejas, empuja a las tropas en todas direcciones, sin que sepan hacia dónde van. Reúne a las tropas y lánzalas a una situación desesperada. Esta es la responsabilidad del general. Debe observar las variaciones de los nueve terrenos, las ventajas de la contracción y expansión, y la naturaleza humana. Esto no puede ser ignorado. Cuando se lucha en territorio enemigo, cuanto más se penetra, más cohesión se obtiene. Cuanto menos se penetra, más dispersión se obtiene. Cuando se cruzan las fronteras, se está en terreno aislado. Cuando se entra en territorio enemigo y se avanza por cuatro direcciones, se está en terreno de intersección. Cuando se penetra profundamente, se está en terreno de importancia. Cuando se penetra superficialmente, se está en terreno ligero. Cuando se tiene un terreno seguro a la espalda y un estrecho frente, se está en terreno de cerco. Cuando no hay salida, se está en terreno mortal. En terreno disperso, unifica las voluntades de tus tropas. En terreno ligero, mantén a las tropas juntas. En terreno disputado, apresúrate a seguir al enemigo. En terreno de comunicación, mantén una estrecha vigilancia. En terreno de intersección, fortalece tus alianzas. En terreno de importancia, asegúrate de mantener tus suministros. En terreno de desastre, avanza rápidamente. En terreno de cerco, bloquea las salidas. En terreno mortal, muestra a las tropas que no hay posibilidad de supervivencia. La naturaleza de las tropas es luchar cuando están rodeadas. Luchar hasta la muerte cuando no tienen otra opción. Y seguir las órdenes cuando están desesperadas. Por lo tanto, aquellos que no conocen los planes de los señores feudales no pueden formar alianzas previas. Aquellos que no conocen la topografía de montañas, bosques, desfiladeros y ciénagas no pueden moverse. Aquellos que no usan guías locales no pueden aprovechar las ventajas del terreno. Estas cuatro o cinco cosas, si no se conocen, no se puede tener un ejército de hegemonía. Un ejército de hegemonía, cuando ataca a un gran país, evita que sus tropas se reúnan. Cuando impones poder sobre el enemigo, sus alianzas no se pueden formar. Por lo tanto, no lucha por la alianza del mundo. No alimenta el poder del mundo. Confía en sus propias capacidades y ejerce su poder sobre el enemigo. Así, sus ciudades pueden ser capturadas y sus países pueden ser destruidos. Otorga recompensas sin seguir las leyes habituales. Emite órdenes sin seguir las políticas habituales. Maneja a las tropas como si fueran una sola persona. Maneja las acciones sin decir una palabra. Maneja las ventajas sin decir nada sobre las desventajas. Colócalos en una situación de desesperación y sobrevivirán. Colócalos en terreno mortal y vivirán. Las tropas caen en situaciones peligrosas y luego pueden luchar por la victoria y la derrota. Por lo tanto, en los asuntos de la guerra, el arte está en seguir la intención del enemigo y fusionar las fuerzas del enemigo en una sola dirección. Mata a los generales enemigos a trescientas millas de distancia. Esta es la habilidad de aquellos que son expertos en completar sus tareas. Por lo tanto, el día en que se levantan las banderas, cierra los pasos y rompe los sellos, no permitas la comunicación de mensajeros. Reúne a tus asesores en el templo ancestral para discutir los asuntos importantes. Si el enemigo abre una oportunidad, inmediatamente entra en ella. Aprovecha primero lo que el enemigo más valora. Haz que se meta ligeramente con sus planes y luego sigue sus movimientos para determinar la batalla decisiva. Así, al principio serás como una virgen. El enemigo abrirá sus puertas. Luego serás como una liebre en fuga. Y el enemigo no podrá alcanzarte. Capítulo 12 Sun Tzu dijo. En cuanto a los ataques con fuego, hay cinco tipos. El primero es quemar a las personas. El segundo es quemar los almacenes. El tercero es quemar los transportes. El cuarto es quemar los arsenales. Y el quinto es quemar los destacamentos. Para llevar a cabo un ataque con fuego debe haber una razón. Y esa razón debe estar preparada de antemano. El fuego se inicia en el momento adecuado y en el día adecuado. El momento es cuando el clima está seco. El día es cuando las constelaciones Ji, Bi, Yi y Shen están en el cielo, ya que estos son los días en que el viento se levanta. Para cualquier ataque con fuego, uno debe responder a los cambios que ocurren debido a los cinco tipos de fuego. Si el fuego se inicia dentro del campamento enemigo, rápidamente responde desde fuera. Si el fuego se inicia y las tropas enemigas están tranquilas, espera y no ataques. Cuando el fuego alcanza su máxima intensidad, síguelo si es posible. Si no, detente. Si el fuego se puede iniciar desde fuera, no esperes a hacerlo desde dentro. Inicia el fuego en el momento adecuado. Inicia el fuego con el viento a tu favor. No ataques con el viento en contra. El viento diurno dura mucho tiempo. El viento nocturno se detiene. Los ejércitos deben conocer los cambios de los cinco tipos de fuego y usar estos cálculos para defenderse. Por lo tanto, usar el fuego para asistir en los ataques muestra claridad. Usar el agua para asistir en los ataques muestra fuerza. El agua puede cortar, pero no puede ser robada. Aquellos que ganan batallas y capturan ciudades, pero no explotan sus logros. Son peligrosos y se les llama gasto prolongado. Por lo tanto, se dice, un gobernante sabio planifica con cuidado y un buen general lo perfecciona. No actúes sin beneficio. No uses tropas sin obtener una ganancia. No luches sin estar en peligro. Un gobernante no debe levantar tropas por ira. Ni un general debe atacar por frustración. Muévete si es ventajoso. Detente si no lo es. La ira puede convertirse en alegría. La frustración puede convertirse en satisfacción. Pero un país destruido no puede ser restaurado. Los muertos no pueden volver a la vida. Por lo tanto, un gobernante sabio es cauteloso. Y un buen general está alerta. Este es el camino para asegurar la paz del país y mantener al ejército intacto. Capítulo 13 Sun Tzu dijo. En cuanto a movilizar un ejército de cien mil, marchar trescientas millas, el costo para el pueblo y la financiación del Estado suman mil piezas de oro al día. Tanto dentro como fuera hay confusión, agotamiento en los caminos, y setecientas mil familias no pueden ocuparse de sus tareas. Se pueden pasar años enfrentándose para disputar un día de victoria. Sin embargo, si un general tacaño retiene recompensas de cien piezas de oro y no conoce la situación del enemigo, eso es lo máximo en inhumanidad. No es el general del pueblo, no es el ayudante del gobernante y no es el amo de la victoria. Por lo tanto, los gobernantes sabios y los generales capaces que logran ganar y sobresalir en sus logros lo hacen a través del conocimiento previo. El conocimiento previo no se puede obtener de fantasmas y espíritus, ni por analogía con eventos pasados, ni por cálculos astronómicos. Debe obtenerse de las personas, aquellos que conocen la situación del enemigo. Hay cinco tipos de espías. El espía local, el espía interno, el espía doble, el espía sacrificable y el espía vivo. Cuando todos estos tipos de espías están activos y nadie sabe sus rutas, esto se llama orquestación divina y es el tesoro de un gobernante. El espía local se usa a través de la gente del lugar. El espía interno se usa a través de los oficiales del enemigo. El espía doble se usa a través de los espías enemigos. El espía sacrificable se usa para proporcionar información falsa a los espías enemigos. El espía vivo es el que regresa con información. De todos los asuntos del ejército, ninguno es más íntimo que el uso de espías. Ninguna recompensa es más generosa que la otorgada a los espías. Ningún asunto es más secreto que el de los espías. Sin sabiduría no se puede usar espías. Sin humanidad y justicia no se pueden emplear espías. Sin sutileza y astucia no se puede obtener la verdad de los espías. Sutil, sutil. No hay lugar donde no se usen espías. Si un espía revela su misión antes de que esté lista, tanto él como el receptor de la información deben ser ejecutados. Para cualquier ataque que el ejército desee realizar, cualquier ciudad que desee asediar, cualquier persona que desee matar, primero debe conocer el nombre del general defensor, sus asistentes, sus porteros y sus asistentes de cuarto. Nuestros espías deben buscar esta información. Busca los espías enemigos que vienen a espiarnos y sobórnalos. Convéncelos para que trabajen para nosotros. Y luego déjalos ir, para que puedan ser utilizados como espías dobles. A través de ellos podemos obtener información sobre los espías locales y los espías internos. A través de ellos podemos proporcionar información falsa a los espías sacrificables. Y a través de ellos podemos establecer el uso de los espías vivos. El gobernante debe conocer todos estos asuntos y debe confiar en los espías dobles. Por lo tanto, los espías dobles no deben ser mal recompensados. En tiempos antiguos, cuando la dinastía Yin prosperaba, Yi-Chi estaba en la corte de Xia. Cuando la dinastía Zhou prosperaba, Luya estaba en la corte de Yin. Por lo tanto, sólo un gobernante sabio y un general capaz que utilizan espías superiores lograrán grandes logros. Este es el principio de la guerra y el ejército se mueve por él.